Entonces, ya tenemos el diseño, ya está el plan, vamos a esperar nada más que se apruebe nuestra iniciativa que se envió a la Cámara de Diputados para hacer los ajustes en el presupuesto. Espero que se apruebe, también que se apruebe otra iniciativa para que podamos concentrar todos los recursos, concentrar todos los recursos que se tienen en fondos fideicomisos que se crearon al por mayor, todas las dependencias tenían sus guardados. Entonces, es concentrar todo eso, concentrar todo eso, recoger todo eso para que Hacienda cuente con todos esos recursos adicionales. Y pienso que vamos a salir adelante, tanto de la crisis de salud como de la crisis económica. Y a mí me pidió el pueblo que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera en un guardián de los dineros del pueblo. Y no voy a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto y que tengamos un auténtico Estado de Derecho. Fuera máscaras, ya no se puede estar simulando. Bueno, hay este enojo, que no es enojo social, afortunadamente, es enojo de la llamada clase política y de los llamados hombres de negocios, hombres de negocios, que en realidad ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Entonces, vamos a seguir adelante. Yo me siento muy seguro, muy tranquilo. Vamos a regresarle la certidumbre y la felicidad a nuestro padre.